Químico y mineralogista nacido en Logroño en 1754. Se formó en varias universidades europeas. Fue contratado como espía por Carlos III para aprender el método de vaciado en hueco en las fábricas de Suecia y Alemania. En Suecia aprendió también las propiedades y cualidades del Wolframio. De regreso a Vergara logró el aislamiento de este metal junto a su hermano Fausto.